Semblante le respondió, hijo y señor mío, yo suplico que vuestra madre y sierva entre en la eterna vida por la puerta común de la muerte natural. Es lo que yo le decía, ¿no? Que ella le pidió a nuestro Señor Jesucristo morir, porque quería pasar por lo mismo que pasó nuestro Señor. Ella no quería librarse de ese dolor terrible que es la muerte. Yo varias veces he escuchado a varios pensadores católicos que dicen, por ejemplo, ¿usted se imagina cómo es una de las peores torturas que hay? Es separar la uña de la carne. Indecible. Usted se imagina el dolor de eso. ¿Por qué? Porque la uña y la carne están muy unidas. Entonces, usted las separa y es un dolor horrible. ¿Usted se imagina cómo será separar el alma del cuerpo, que están enormemente más unidas que una uña y la carne? ¿Cómo será ese dolor? La Virgen quiso pasar por eso.